Garnita Jiménez Hola Garnita, soy un saludo de amor Te ves muy bien Muy bien mi vida, encantado de estar contigo una vez más Gracias El 1987 depara muchas cosas bonitas para mucha gente Y me da la impresión de que para ti es así Pues así es Héctor, gracias al Padre, tengan todos muy buenas noches A todos nuestros amigos televidentes les deseo Un 87 maravilloso, esplendoroso Donde toda la presencia de Dios se haga presente en todas las cosas cotidianas, esperadas y soñadas Ha habido, te noto distinta, ha habido una transformación en ti, ¿verdad? Te noto el semblante distinto, a parte de que estás un poco más delgada también Bueno sí, estoy más delgada, es que yo soy vegetariana o macrobiótica y entonces fue... Ahí no se come carne, ¿verdad? Bueno sí, se puede consumir, se puede consumir pollo, se puede consumir pavo, se puede consumir pescado, carnes blancas Me imagino que uno irá llegando a esa dieta Pero yo no consumo nada de carnes Y en tu carrera musical, ¿cómo va? Ya tienes 25 LPs a tu haber, ¿verdad? Pues tengo 25 LPs y ahora voy a hacer el número 26, que esperamos en Dios y la Virgen, que esté en el mercado en marzo Y ya en mayo estaremos en concierto en Bellas Artes ¡Qué bien! Con Dios y la Virgen, en junio estaremos haciendo un crucero por toda Centroamérica Y luego, pues, hay otra sorpresa, que yo sé que al público le va a encantar, que esta será para diciembre de ahora del 87 también O sea que este año, pues, yo confío en Dios, en que tal y como está proyectado, se lleve a cabo Confío en que todos tus planes se lleven a cabo, que tengas el éxito que siempre has deseado Este stand, ¿lo vas a usar ahora? Pues Porque sé que te gusta la emotividad Sí, ¿verdad que sí? Gracias, ¿quién te conoce, Sector? Gracias Vamos a darle un fuerte aplauso a esta gran artista puertorriqueña, que lo es, Carmita Jiménez Gracias, hasta luego, con gusto saludarte Yo era feliz contigo Vida mía Tú eras principio y fin De mi alegría Yo te creía fiel Como la luna Que acude a protegernos Cada día Cada día Yo era feliz contigo Vida mía Tú eras mi perro fiel Yo era tu guía Hasta que desperté Hasta que desperté De mi locura Y pude comprender Que me mentías Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta me aliento Hasta me aliento Ya me sabe ayer Me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo Como se quiebra Mira mis lágrimas Como no cesan por ti Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí De humo Fue tu amor Y de papel Y de papel Mira mis sueños Como se queman Mira mis lágrimas Como no cesan por ti Yo era feliz contigo Vida mía Tú eras mi perro fiel Yo era tu guía Hasta que desperté De mi locura Y pude comprender Que me mentías Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento Ya me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo Como se quiebra Mira mis lágrimas Como no cesan por ti Todo se derrumbó Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Mira mis sueños Mira mis sueños Como se queman Mira mis lágrimas Como no cesan por ti No se vayan Que hoy viene la parte final El de sábado en grande Más grande que nunca antes El de sábado en grande 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 R cueva manifests en gran zusSimone No se pier覧 Left P empezando Cuidado